Amor Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Fierme antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Fierme Antes de partir Amor Amor Afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Con la cadencia de tu carne Con la cadencia de tu carne Amor 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 Antes de partir Antes de partir Antes de partir Sin temer Sin temer Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques nada hoy de ti me voy Siempre intentas de firmeza por unir las fuerzas de tu amor y pedir Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que eres un etapa y ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor y pedir Dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Y que así de fácil sin valor fue un desastre Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero solo quiero tu amor así de fácil Y que así de fácil, tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no lo quiero, tu amor, así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no lo quiero, tu amor, así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor ¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada, ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada ni saber de ti Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de adiós Como niña de mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Que daré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, siempre he sido honesta, y en verdad, no me arrepiento corazón, siempre volví limpia, sin los besos, ni perfumes de otro amor, siempre he sido abierta, transparente para ti, como el cristal, y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas, que te vas de mí, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema, mi problema será nosgradecer, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte, siempre preocupada, siempre preocupada, por tus triunfos y fracasos, corazón, siempre tuve tiempo, para calmar tus deseos, de amor, de ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error, y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema, mi problema será nombrarte, mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme, a vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa, no es mi problema, mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme, siempre, 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 siempre Siento que muero y tú, tan distante de mí Como te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti 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 Tú, nadie mejor para encender mis besos Soy la lluvia fresca que apaga tu fuego Tú, donde cabalgo por dichos cielos El número de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Tú, la nueva forma de escribir mi inversión Soy quien cada noche te ha robado el sueño Tú, el dulce en el targo que me entendí El número de amor cuando estamos juntos Más y más yo quiero Mátame de amor Baby, muriendo de amor Baby, matame de amor Más yo quiero Mátame de amor Baby, muriendo de amor Baby, matame de amor Más yo quiero Baby, matame de amor Baby, matame de amor Tú, el compañero fiel de mí, de celos Soy quien goza siempre tu salvaje infierno Tú, el dulce néctar con quien me veneno No muero de amor, no estamos juntos Más y más yo quiero Más y más yo quiero Muriendo de amor Más y más yo quiero Más y más yo quiero Mátame de amor, bebé, muriendo de amor, bebé, mátame de amor, no yo quiero. Mátame de amor, bebé, muriendo de amor, bebé, mátame de amor, no yo quiero. Cuántas noches en mi silencio Asomada la ventana de mi soledad Cuántas horas mal dormidas Pensando en ti, amor, yo me pasaba Esperando ilusionada El amor que me abrazara con malicia Y hoy que llegó Te digo adiós Te voy con él Cariño mío Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Pero te juro que solamente será con él Cuántas noches por la playa Bajo la luz de la luna Caminaba A mi lado confidente Con tu mano en mi hombro solamente Tú mirabas las estrellas Y yo solo en tus ojos me miraba Siempre esperé Siempre esperé Amor de ti Pero tú no Me diste nada Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado voy a olvidarte Cariño mío Cariño mío, gracias por toda tu compañía Por tantas horas, por tantas tardes Junto a mi vida Cariño mío, gracias por toda tu compañía Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Pero te juro que solamente será con él Cariño mío, amigo mío Voy a dejarte Y lo más triste Es que a tu lado voy a olvidarte He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a mi vida Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi vida Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad 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 Sola sin tu compañía Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola sin tu compañía Sola con mi soledad 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 Sola sin tu compañía Sola con mi soledad Sola con mi soledad La Biblia Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más De la que se irá a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiendo, sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me gana ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada